La Superintendencia Nacional de Salud confirmó la millonaria multa impuesta a la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela de Valleduparra. El proceso está relacionado con la muerte de 16 neonatos en ese centro asistencial a quienes le suministraron su urbanta al parecer irregular. La multa impuesta por la Supersalud es de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso equivale a 781.242.000 pesos. Según el Superintendente de Salud Fabio Aristizábal Ángel, contra la sanción impuesta contra la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., no procede recurso alguno. El proceso contra el centro asistencial en la Superintendencia de Salud se inició en septiembre de 2017, cuando se ordenó una inspección al centro asistencial y se encontraron las irregularidades. El 21 de noviembre de 2017, la Superintendencia Delegada para Proceso Administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud sancionó a la Clínica Laura Daniela. Con una multa de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Valiéndose del debido proceso, la Clínica interpuso el recurso de reposición. Dicho recurso fue resuelto por la misma Superintendencia Delegada en febrero de 2018, confirmando la sanción impuesta por la Supersalud. La Clínica Laura Daniela apeló nuevamente a la decisión que los afectaba y el caso pasó a conocimiento del propio Superintendente Nacional de Salud. Ahora, Fabio Aristizabalán, el falla en última instancia ratificando la multa contra el centro asistencial, contra cuya decisión no se puede interponer ningún otro recurso. Como siempre ha ocurrido en este caso, la Clínica Laura Daniela no se ha pronunciado sobre la sanción impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud. Esta misma semana, la Procuraduría Regional de Cesar emitió un fallo de primera instancia, con el cual sancionó con suspensión del cargo e inhabilidad general por seis meses a la exsecretaria departamental de Salud, Carmen Sofía Daza Orozco, por el caso de la Clínica Laura Daniela y los neonatos muertos. El fallo también cobijó a dos funcionarios de la Secretaría Departamental de Salud, con destitución del cargo e inhabilidad por 12 años. Ellos son José Alberto Aroca Urrutia, líder del programa de vigilancia y control, y Gladys Leonor Chinchiavense, profesional universitario. Luis Abendaño, abogado defensor de las madres de los neonatos, dijo a RPT Noticias, vía telefónica, que reciben con satisfacción la ratificación de la sanción. Bueno, con mucha satisfacción estamos recibiendo hoy esta confirmación de la sentencia. Esto confirma claramente lo que se ha venido denunciando, la mala práctica en que viene incurriendo o en que venía incurriendo la clínica Laura Daniela de Valladolid Parque. Aseguró Abendaño que esta ratificación debe servir a la Fiscalía para que comience a dar resultados en su investigación penal. Veamos que con esta sanción la Fiscalía por fin tome decisiones. Ya vamos casi para dos años y el fiscal noveno de Valladolid Parque es el único que no se pronuncia en una decisión, sea favorable o desfavorable o ajustada en derecho, que se pronuncie respecto a estos casos. Por la muerte de los 16 neonatos en la clínica Laura Daniela, a quienes aparentemente les aplicaron turbante irregular, existen investigaciones penales y en la Procuraduría, contrafuncionario de la clínica y la Secretaría de Salud del Cesar.